Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a País al Día, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo, que usted llegue a tener su techo propio, su casa. Por eso siempre decimos, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo, a los dominicanos y dominicanas de aquí, de la República Dominicana, los que viven aquí en este terruño. Recuerden que este programa sale todos los domingos de 11 a 12 del día por este, su canal 6, Canal del Sol. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, se suscriben y así van a poder ver este programa, los anteriores y las orientaciones que siempre les damos en el mundo de los bienes raíces. Esos dominicanos y dominicanas que están en Europa, a los de Estados Unidos, a nuestra gente de América del Sur. Gracias, gracias de corazón. Ustedes son la razón de este programa. Miren, cada cierto tiempo yo tengo que hablar con ustedes del tema de los incrementos en los costos que traen en los materiales de construcción que traen como consecuencia los aumentos en los precios de las propiedades que ustedes quieren comprar. El tema en el día de hoy me causa tristeza por un lado y alegría por otro. Alegría porque hace unos días me llamó un buen amigo llamado Julio, me reservo el apellido, a quien yo le vendí tres apartamentos hace solo unos meses. Le vendí un apartamento en Torres Alvento, le vendí un apartamento en el residencial Caroní y le vendí un apartamento en Palcos de Marañón. Tres proyectos. Pues mi querido amigo Julio, que vive en Estados Unidos, me llamó y me dio la grata noticia de que él estaba sacando los números desde el momento en que yo le vendí los apartamentos hasta ahora con los incrementos que han habido en los precios. Ya él tiene una ganancia de cerca de 25 mil dólares. Así de simple. Entonces me da alegría lo que pasó con Julio, pero me da mucha tristeza con los que estuvieron escuchando esto desde hace unos meses y no compraron. Ahora van a tener que pagar más caro por lo mismo. Y eso se debe. Miren, en esta noticia que yo les voy a leer, si María me ayuda y ahí me dice si se ve bien ahí. Ok, excelente. Miren, esa noticia que está fechada de el martes 9 de marzo del 2021 en el periódico Listín Diario, dice que es bajo la firma de la periodista Cándida Acosta, dice que efectos de la pandemia, ese es el titular más o menos, dice desde el año pasado los precios locales de todo tipo de medicinas han subido significativamente, pero el alza se ha comenzado a sentir más en el transcurso de este 2021. Dice alto costo insumos afecta precios de medicina y la construcción. Y aquí es la parte donde quiero hacer énfasis. Les voy a leer la noticia que salió en el periódico Listín Diario el martes 9 de marzo de este año 2021. Dice la periodista Cándida Acosta que paralización de obras. Oigan esto, mi gente. En una nota de prensa, la junta directiva de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, la APROCOVICI, anunció que harán un paro de labores con el propósito de reclamar del gobierno el cese de los aumentos desproporcionados en los materiales de construcción. El presidente de la entidad, Ingeniero Landy Colón, reveló que el paro de labores afectará a más de 100 obras e involucrará a unos 800 constructores. Explicó además, explicó que además de provocar una merma de 700 millones en la economía de Santiago de los Caballeros, el cese de los trabajos afectará a ferreteros, maestros, constructores, ingenieros y a los agentes intermediarios del sector construcción de la ciudad corazón. Expresó que de acuerdo a un estudio reciente, oigan esto, expresó que de acuerdo a un estudio reciente, las viviendas dirigidas a clase media marcan un incremento superior al 20% del costo de construcción. En el caso del cemento gris, se registra un incremento del 29% y 23%. Las varillas de un 18.9%, el hormigón industrial de un 10.78% y el alambre dulce de un 15.20%. Otros materiales experimentan alza son el PVC, bloques de hormigón, agregados en general, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual yo les he insistido tanto a ustedes de que no dejen para después las compras de sus viviendas. Los que han estado esperando, dicen que bajen de precio por el tema del COVID-19, están muy equivocados. Entonces me da pena por los que no compraron hace unos meses cuando yo les dije que compraran y ahora van a comprar pagando mucho más dinero por el mismo apartamento que pudieron comprar más económico hace unos meses. Y si lo siguen dejando para después, todavía lo van a tener que pagar más caro. Bien, bueno, pues vamos a continuar con temas interesantes en el transcurso del programa. Pero ahora, para aquellos que me han solicitado comprar apartamentos en el área de la autopista San Isidro en Santo Domingo Este, les tengo un magnífico proyecto ya en un proceso de construcción bien avanzado donde habrán apartamentos para entrega en los próximos tres meses y en los próximos seis meses. Y los precios van más o menos desde unos 63 mil 250 dólares en adelante. Los pueden separar con 125 mil pesos dominicanos y son apartamentos de tres habitaciones con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado. Veamos ese video. Hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día. Hola, mi gente. Me encuentro en el sector Amalia de Santo Domingo Este, específicamente en el residencial Pradera de los Reyes 2. Miren qué belleza de apartamento. Observen el proceso de construcción. Miren todo esto cómo va. Ya está todo muy avanzado. Quedan apartamentos, algunos disponibles de segundo y tercer piso. La entrega será a tres meses y a seis meses de los que quedan disponibles. El precio va desde unos 63 mil dólares en adelante. Vamos a ver el apartamento modelo para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Lo pueden separar con 125 mil pesos, 125 mil pesos y pagar el resto del inicial en lo que falta para la construcción, para la entrega. Entrando por aquí, miren la amplitud de las escaleras. Son unas escaleras bien amplias, bien formadas. Y entrando por aquí, vamos a mostrarles ese apartamento modelo. Aquí tenemos la parte de la sala, aquí tenemos el balcón. Todos los apartamentos tienen su balcón, un balcón amplio. Este es el balcón. Y vamos a ver ahora el área de la cocina y el comedor. Aquí está la parte del comedor. Por aquí tenemos la cocina. Una cocina bastante amplia con su área de lavado. Este es el área de lavado. Este excelente proyecto aquí. Pradera de los Reyes 2, sector Amalia, Santo Domingo Este, cerca de la autopista San Isidro, para las personas que quieran vivir en esta parte del gran Santo Domingo. Vamos a ver la parte de las habitaciones. Estos apartamentos tienen 96 metros. Tres habitaciones con dos baños. La habitación principal con su baño privado. Esta es una habitación secundaria. Vamos a mostrarles el clóset de la habitación secundaria. Una habitación bastante amplia. Miren su clóset. Como les digo, tienen 96 metros de construcción. Por aquí tenemos otra habitación secundaria. Vamos a ver ahora el baño de las dos habitaciones secundarias. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Y esta es la habitación principal. Noten que le cabe su juego completo de aposento con el gavetero, con las dos mesitas de noches y con su cama bastante amplia. Y tiene su clóset, un clóset grande y tiene su baño privado. Aquí tiene el baño privado. Estamos hablando de apartamentos de tres habitaciones con dos baños en el sector Amalia de Santo Domingo Este, cerquitita de la autopista San Isidro. Apartamentos de 96 metros desde 63 mil y pico de dólares en adelante. Si a usted le interesa, lo puede reservar con 125 mil pesos. Ya quedan solamente apartamentos de segundo y tercer piso. La primera entrega será en unos tres meses y la segunda entrega en unos seis meses. Llámeme ahora al 809-974-2565 si usted quiere vivir en este magnífico lugar. Atención New York. Todas las noches de 8 a 10 p.m. en el 107.9 fm del dial. Vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue en la emisora Canay Digital, La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través del Libio.com, emisoras cibernéticas, MyTuner Radio, la página oficial Canay Digital 107.9 fm. Suscríbanse al canal de YouTube Canay Digital RPV, el romperrutina Francanei del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Vendo apartamentos de cuarto piso casi listos para entrega por la autopista San Isidro. De 95 metros de construcción, con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, amplio balcón, sala, comedor, cocina con desayunador, un parqueo. Es un proyecto con caseta de vigilancia, portón eléctrico, intercom, cisterna, pozo tubular. Precio, 3 millones 50 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa mansión de oportunidad en Alameda Este de Santo Domingo Oeste. Un residencial cerrado con barita de guardián, seguridad, agua y luz, 24 horas. Excelente lugar para personas que buscan tranquilidad, seguridad y la ventaja de vivir en una casa con grandes espacios. Cerca de plazas comerciales, cines, colegios, universidades, con transporte todo el tiempo. De 540 metros de construcción y 915 metros de solar. Jardín, amplio patio en el que puede construir una piscina, con 4 grandes habitaciones, cada una con su baño privado y walk-in closet. Bañeras jacuzzi, habitación principal con baño sauna y un gran jacuzzi. Medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, dos cocinas, comedor, varias salas y terrazas. Recibidor, portón eléctrico, marquesina para 5 vehículos, área para oficina, sala de estar, cisterna. Precio especial 18.5 millones. Llama ahora al 8099742565. Vendo las villas Dynamics Life en Vistacana, Punta Cana. Un estilo de vida diferente. Cerca de centros comerciales, clínicas, restaurantes. A unos minutos de la playa y del aeropuerto internacional de Punta Cana. Con seguridad 24 horas. Lagos interiores de agua dulce y salada para pesca deportiva y bañarse como en el mar. Senderos para caminar, montar bicicletas y el único campo de golf iluminado del país. Con patio, jardín y área para piscina. Son villas de 120 y 128 metros. Primer nivel con sala comedor, cocina, terraza techada, lavadero, baño de visitas, panqueo para dos vehículos. Segundo nivel con tres habitaciones, dos baños. Habitación principal con su baño. Precios desde 145 mil dólares. Reservación 5 mil dólares. Inicial 40%. Pagadero en 12 meses. 60% a entrega. Llama ahora al 8099742565. Aprovecha el bono vivienda en el residencial Terrazas del Arroyo por la avenida Jacobo Matluta. Un residencial cerrado con seguridad 24 horas. Gimnasio. Amplio sendero para disfrute de la naturaleza. Cerca del Mall Colina Centro. Con cines, supermercados, grandes tiendas, bancos, servicios médicos. A solo minutos del metro y grandes facilidades de transporte. Tres tipos de apartamentos de dos y tres habitaciones con tamaños desde 68 hasta 90 metros de construcción. Con sala comedor. Cocina con desayunador. Balcón. Habitación principal con walk-in closet. Dos baños. Área de lavado. Cuarto de servicio. Terraza. Patio. Reservación 200 dólares. Llama ahora al 8099742565. Vendo apartamentos en Arroyo Hondo, tercero por la avenida República de Colombia. Cerquitita de las avenidas Kennedy y la prolongación 27 de febrero. Es un residencial cerrado con seguridad 24 horas. Doble garita de guardián. Piscina. Zona de juegos para niños. Áreas verdes. Gas común. Gimnasio equipado. Apartamentos de 90 metros con sala. Comedor. Cocina. Balcón. Tres habitaciones. Dos baños. Habitación principal con baño privado y vestidor. Área de lavado. Dos parqueos. Precios desde 69 mil 900 dólares. Llama ahora al 8099742565. Continuamos con País al Día. Todos los días. Gracias a Dios. Yo estoy en comunicación continua con ustedes y contestando sus preguntas acerca de qué es lo que tienen que hacer para llegar a tener su vivienda. Y tengo que repetirlo porque gracias a Dios nuevas personas se acercan a hacerme la misma pregunta. ¿Qué necesitas para comprar tu casa? Yo te voy a enumerar algunas de las cosas básicas. Lo primero es tener un presupuesto asignado. Muchas veces yo les pregunto de qué precio quiere tu casa. Y tú me repites una pregunta. ¿De qué precio tú la tienes en venta? No, es usted que tiene que definir de qué precio la quiere. Haber elegido tu nuevo hogar es sumamente importante. Saber qué es lo que tú puedes comprar y dónde. Contemplar el inicial. ¿Cuánto tú tienes? ¿Qué cantidad de dinero tienes para pagar el inicial? Eso es sumamente importante. Y no tienes que tener todo el dinero junto. Es lo que tú puedes pagar mensual del inicial. Si tú vas a comprar una vivienda que está en proceso de construcción. Tú no tienes que tener todo el dinero del inicial. Con una pequeña parte que tengas y poco a poco lo vas pagando. Es diferente a si la quieres lista para entrega. Si tú vas a comprar un apartamento, una casa que esté listo para entrega. Tienes que tener la totalidad del inicial de inmediato. Para poder pagar el inicial y tomar un financiamiento. Cuando tú vayas a comprar es indispensable que tengas un buen crédito. Eso es lo más importante para que el banco te preste. Que tú hayas manejado bien tu crédito. Y que tú puedas tener ingresos suficientes para poder pagar el préstamo en el banco. Otra cosa importante es tener toda la documentación que el banco te va a pedir. No pretendas que el banco te preste si tú no le presentas la documentación de tus ingresos. Tu cédula al día. Tu carta de trabajo. Que tú has manejado bien tus créditos. Son elementos sumamente importantes que tú tienes que tener pendientes cuando te vayas a decidir a comprar tu casa. Lo primero es que arregles tu situación interna para que entonces cuando llegues al banco no tengas problemas. Ahora yo quiero presentarles para aquellos que tienen una capacidad económica mayor y que quieren vivir en la mejor zona del Distrito Nacional. En los Cacicazgos, al lado de la Nuñez de Cáceres, cerca de la Avenida Nacaona, pegadito al Parque Mirador Sur. Yo tengo una casa con piscina en venta. Una belleza de casa. Mírenla con mucha atención. Y aquellos que tienen, que están buscando una oportunidad de tener una casa maravillosa en la mejor zona del Distrito Nacional, me llaman para que hablemos de eso. Inmediatamente después, hacemos una pausa y volvemos con más en País al Día. Hola mi gente, estoy en los Cacicazgos. Allá, esos vehículos que ustedes están viendo ahí es la Avenida Anacaona, el Parque Mirador Sur. Ahí, eso que ustedes están viendo ahí es la Avenida Núñez de Cáceres. Y un poco hacia allá está la Rómulo Betancourt y también está la Avenida Enriquillo. Y esa casa que ustedes están viendo ahí, esa belleza de casa que les voy a mostrar ahora, yo la estoy vendiendo. Ocupa desde donde ustedes ven la Puerta Roja hacia acá y toda esta parte aquí en la calle Laurel. Miren, hasta donde termina la parte blanca de la pared, ahí, todo eso corresponde a esta enorme vivienda que estamos vendiendo aquí. Vamos a verla por dentro para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Esto es una belleza, una casa que tiene su piscina, tiene su jacuzzi. Todo lo que usted quiera lo tenemos en esta magnífica propiedad. Por aquí tenemos la entrada a la Marquesina. Ahí le caben seis vehículos. Todo eso que usted está viendo ahí es Marquesina. Le caben tres vehículos bajo techo y tres vehículos más aquí fuera. Entonces, entrando por aquí, tenemos la parte de la vivienda. Ya vimos lo que es el área de la Marquesina. Miren la estructura, una casa muy bien hecha, muy bien edificada. Tienen los escalones para subir hacia la vivienda. Y vamos a ver esta parte del jardín. Miren qué jardín, qué área usted tiene para jardín. Y vamos a ver la parte del patio y de la piscina. Todo está incluido. Es decir, esta planta eléctrica. Esta planta eléctrica que vemos ahí es parte de la propiedad y está incluida. Vamos a ver el área de servicio. Por aquí tenemos el área de lavado. Esta es el área de lavado. Y aquí tenemos un cuarto de servicio completo. Cuarto de servicio completo con su baño y su clóset. Entonces, esto que tenemos aquí es un clóset para usted guardar ahí diferentes cosas que quiera. Y aquí tenemos otro cuarto de servicio. Son dos cuartos de servicio que tenemos en el primer nivel, cada uno con su baño. Bien, entonces estamos en el primer nivel en la parte de servicio. Subiendo por estas escaleras, vamos a ver la parte del patio ahora. Miren el follaje, la vegetación. Esto es muy fresco aquí. Entonces, aquí usted tiene la ducha para bañarse cuando usted vaya a entrar a la piscina. Y aquí tenemos la piscina con el jacuzzi. Vamos a ver esta parte. Vengan a ver por aquí. Aquí tenemos este espacio, ¿verdad? Muy bonito, donde usted puede poner ahí un área de juego para niños, disfrutar de la tranquilidad del lugar. El bar, el barbecue, lo que usted quiera. Y por ahí sale a esta parte. Vamos a entrar a la vivienda. Para que usted se imagine, pues, disfrutando de esta magnífica residencia aquí en los casicazgos en el Distrito Nacional. Estamos entrando por la parte del patio, al lado de la piscina. Y les muestro un medio baño de visitas en este primer nivel. De inmediato les muestro esta enorme desraza que tenemos aquí que colinda con el área de la piscina. Fíjense que usted, desde aquí, pues, saliendo por ese puerto, usted tiene ahí su patio, su jardín, lo que usted quiera, el área de la piscina. Vamos a ver las cocinas. Tiene dos cocinas. Las clásicas, cocina fría y cocina caliente. Usted va a dividir como usted quiera. Esta enorme cocina que vemos aquí, si usted quiere que sea la cocina caliente, pues, esta es su cocina caliente. Y ahí usted pone su estufa, ¿verdad? Y por aquí pone, tiene su desayunador. Aquí te pone la nevera. Y por aquí tenemos más áreas de cocina. Bien, esto que vemos aquí es un closet. Pon la luz, María, por favor, gracias. Esto es la despensa, ¿ok? Esta es una despensa. Y por aquí tenemos la otra cocina. Aquí tenemos la otra cocina. Por esta puerta se sale al patio, al pasillo. Y esto son dos despensas más. Dos closet más para usted poner ahí todos los alimentos que quiera. Vamos a seguir mostrándole el primer nivel de esta magnífica residencia aquí en los casiclasmos en el Distrito Nacional. Salimos de la cocina y llegamos a un amplio comedor. Este amplio comedor con puertas que usted puede mover y esas puertas son, yo creo que usted las cubre y se abre todo ese espacio para allá. Lo mismo sucede con estas puertas que están aquí. Es decir, que esta parte del comedor se puede ampliar hacia allá y se puede ampliar hacia allá. Entonces, viniendo por aquí, vemos esta otra sala. Como vemos, todo esto, todo esto que está aquí se puede combinar. Y el espacio pues se amplía más si usted quiere quitar las puertas, si las quiere abrir o lo que quiera. Esto lo combina con el área del patio. Los aires acondicionados están también incluidos. Bien, y aquí, para los que les gusta el vino, voy a bajar yo solo, María, permíteme. Para los que les gusta el vino, aquí tenemos una viñera. Bajando por aquí, tenemos esta área para los que les gusta el vino. Miren, este espacio que está aquí, que viene siendo una especie de sótano, está preparado para que usted ponga aquí los vinos de su preferencia y haga de esta casa, pues, la residencia soñada. Subimos de nuevo por aquí para seguir mostrándoles lo que es el área del segundo nivel y la parte de las habitaciones. Entonces, por este espacio, ah, aquí tenemos una habitación, aquí tenemos una habitación que tiene su baño. Este baño que está aquí corresponde a esta habitación de primer nivel. Y esta es la habitación que está en el primer nivel. Para aquellas personas que no quieran subir a un segundo nivel, pues, esta habitación, con ese amplio closet, todo en madera preciosa, todo en caoba, está aquí en el primer nivel de esta magnífica vivienda. Esta es la puerta de entrada, por aquí, es por donde usted entra a la casa, y ya lo vimos desde allí. Vamos a ver ahora el segundo nivel. Para que ustedes tengan una idea de lo que les espera. Subiendo por estas escaleras, antes les muestro esa área también, que se puede utilizar como martero, para almacenar lo que quiera. Bien, subiendo por estos pisos de martero, vamos hacia el segundo nivel. Vuelve las escaleras todas en caoba y subimos al segundo nivel, donde nos encontramos con este amplio estar familiar. Miren, miren, miren qué belleza, este es un amplio estar familiar, también hay más clases aquí para usted guardar todo lo que guste. Y esta es una de las tres habitaciones que hay en el segundo nivel. Una habitación amplia, miren la amplitud de la habitación, les recuerdo que los aires acondicionados, las lámparas, la planta eléctrica, todo eso está incluido en el precio. Este es el baño de esta habitación, un baño bastante amplio, un baño completo. Y este es el walk-in closet, un walk-in closet bastante grande que usted tiene aquí en esta habitación. Vamos a ver las otras dos habitaciones de este segundo nivel, de esta magnífica residencia, aquí en los casacazos, en el Distrito Nacional, al ladito del Parque Mirador Sur de la Nacabona. Vamos a mostrarle primero esta habitación que también tiene su baño privado, un baño moderno y como vemos también es una habitación amplia con sus clósetes, todo en madera preciosa, con su baño condicionado instalado, su abanico. Y vamos a ver la habitación principal, esta es la habitación principal, con su piso en caoba, una enorme habitación principal, con su sistema de música, con el aire acondicionado instalado, con un baño enorme, con su bañera jacuzzi. Aquí tenemos este baño, como vemos, un baño enorme, con bañera jacuzzi y con la ducha tradicional. Y por aquí tenemos el área de Nino Oro y aquí tenemos un clóset, un vestidor, un walk-in closet enorme. Todo esto aquí en los casacazos en el Distrito Nacional. Yo quiero mostrarles para despedirles esta terraza, esta terraza que tiene la habitación principal, una terraza grande, miren. Esta terraza, usted puede usarla para descansar, sentarse aquí por las noches y mirando hacia el área de la piscina, desde aquí. Y mirando hacia el área de la piscina, desde aquí, yo quiero decirles que esta casa se está vendiendo en un precio especial de $799,900 dólares. $799,900 dólares. Usted me llama al 809-974-2565 para que nos sentemos a pensar en el próximo zancorcho que nos vamos a comer ahí, al lado de la piscina. Llámeme ahora. Vendo casa en los corales de Santo Domingo Este, cerca de las avenidas Las Américas y la Charles de Gaulle. Primer nivel con marquesina para dos vehículos, área de jardín, galería, sala amplia, sala de estar, medio baño de visitas, cocina fría y cocina caliente, patio con jacuzzi, terraza, área de lavado, cuarto útil, cisterna. Segundo nivel con cuatro habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, estar familiar, amplias terrazas, al frente y en dos de las habitaciones, totalmente enrejada. Precio especial $11.9 millones. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Gabriela 36, un moderno edificio ubicado en el ensanche Baristo Morales del Distrito Nacional. Apartamentos desde 118 hasta 185 metros de construcción, con dos y tres habitaciones, dos y medio y tres y medio baños, vestidora en la habitación principal, cuarto de servicio, sala, comedor, cocina, balcón, puertas en madera preciosa, parqueos techados, portón y planta eléctrica, intercom, cámaras de vigilancia, pisos en porcelanato, área de lavado, pozo tubular, techos en yeso, baño para conserjes y serenos. Precios desde $140,000 dólares. Inicial 50% y 50% entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Garden City, justo al lado de la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Norte, de dos y tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y walk-in closet, sala, comedor, cocina modular, balcón, área de lavado, patio, terraza privada, seguridad 24 horas, con piscina para adultos y niños, parque infantil, sendero de caminantes y ciclistas, media cancha de baloncesto, mirador y amplios jardines, gimnasio, preinstalación de calentador, tinaco y aires acondicionados, pisos en porcelanato, maderas importadas, tope de granito en cocina, con el bono del gobierno, 0% de impuestos de transferencia y bono para militares, construcción en blocks, precios desde $3,200,000 pesos, separación $10,000 pesos y pago del 20% del inicial en cómodas cuotas mensuales. Llama ahora al 809-974-2565. En Santo Domingo Norte, a solo unos minutos del centro de la ciudad, están las torres al vento, apartamentos con seguridad 24 horas, ascensor, planta eléctrica de emergencia, áreas de entretenimiento, construcción de primera, lobby con sala de espera, dos salones para eventos, ciclovía, baños, área de barbecue, piscina, áreas verdes, área de juego para niños y jardines, apartamentos de 97, 122 y 164 metros, penthouse de hasta 244 metros, con 2 y 3 habitaciones, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, balcón, terraza, working closet, cuarto de servicio, área de lavado, 1 y 2 parqueos, son 7 torres de 8 a 10 niveles, precios desde unos $76,000 dólares, separe hoy su apartamento llamando al 809-974-2565. Vendo apartamento en el Berger, en el mismo centro del Distrito Nacional, cerca de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, nuevo, bonito y completamente amueblado, de tercer piso, con 155 metros de construcción, de 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño privado y vestidor, medio baño de visitas, sala, comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, 2 parqueos espaciosos paralelos, ascensor, portón eléctrico, planta full, salón para reuniones, seguridad 24-7 con cámaras de video, precio $175,000 dólares, llama ahora al 809-974-2565. En Lucerna de Santo Domingo Este, cerca de Megacentro, vendo hermosa casa en la calle del Cachón de la Rubia, de 4 habitaciones y 3 baños, la habitación principal con baño y walking closet, primer piso con parqueo para varios vehículos, terraza, galería, comedor, 2 salas, una habitación, un baño, cocina fría y caliente, área de lavado, patio, segundo piso con 3 habitaciones, 2 baños, sala de estar, amplia terraza, pisos en cerámica, escalera de mármol, toda la madera es preciosa, rejas en puertas y ventanas, precio de oportunidad $9,900,000 pesos, llama ahora al 809-974-2565. Estamos de vuelta con País al Día. Otra de las preguntas que ustedes siempre me hacen está relacionada con cuál banco me conviene, cuál institución crediticia es la mejor para yo tomar el préstamo. Y yo les voy a decir que los créditos hay que tomarlos de manera inteligente. O sea, no es que usted va a salir ahora a cualquier banco. No, investigue, analice las ventajas y las desventajas de tomar un crédito. Mientras más usted pueda pagar de inicial, mejor. Si usted está comprando un apartamento que vale, por ejemplo, 5 millones de pesos y que el inicial sea el 20% o que sea un millón de pesos y usted tiene 2 millones de pesos, pues pague los 2 millones de inicial y son solamente, tome un préstamo por 3 millones porque de esa manera va a pagar menos intereses. Asegúrese, si usted toma la decisión de que va a comprar su apartamento, de que usted cuenta con los ingresos adecuados para poder pagar la cuota mensal del préstamo. Si usted solo no tiene la cantidad de ingresos que se necesitan, usted puede unir sus ingresos con los de su pareja, con los de un hijo, con los de un hermano. Y la sumatoria de los ingresos, en este caso del FLAMP, de la familia, pues son los que el banco toma en cuenta para prestar. Generalmente, a los bancos les gusta que las personas ganen por lo menos 4 o 5 veces lo que le van a pagar mensual. Quiere decir que si usted va a tomar un préstamo cuya cuota mensual sea de 20 mil pesos, el banco prefiere que sus ingresos preferiblemente sean de 80 o 100 mil pesos al mes. ¿Me está entendiendo? Si va a pagar 10, que sean de 50. Compara las opciones de las tasas de interés. Usted puede ir a diferentes bancos y tratar de negociar la mejor tasa para que de esa forma usted tome el préstamo en el banco que le ofrezca la mejor tasa y que le cobre lo menos posible en cuanto a los gastos de cierre y ese tipo de cosas. Todo eso se puede negociar con el banco. Se está dando cuenta. O sea, usted tiene la opción de solicitar un préstamo y condiciones específicas en los bancos. Ahora, para aquellos que me han solicitado una casa de buen precio, yo les tengo la mejor de las casas en el mejor de los precios en el área de la autopista San Isidro en Santo Domingo Este. Vemos el video de la casa, hacemos una pausa y volvemos con el final de Paísa. Hola, mi gente. Estoy en el residencial Alpes 4. Esto es Santo Domingo Este, cerca de la autopista San Isidro. Y esa casa que ustedes están viendo ahí, yo la tengo en venta. Vamos a mostrársela para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Ocupa toda esta parte, que está aquí al frente. Tiene marquesina para tres vehículos. Le caben dos vehículos adentro. Ahí caben dos vehículos bajo techo. Y usted puede colocar otro vehículo aquí. Está completamente envejada por todas partes. Y vamos a ver ahora la casa correcta. Tiene su pasillo que va al patio. Y aquí tenemos el área de la galería. El área de la galería. Desde aquí, desde la parte de la galería, vamos a ver... Esta es la parte de la sala, una sala amplia. Tiene la ventaja de que tiene su sala y comedor separados. Aquí tenemos la parte del comedor. Como ven, un comedor amplio. Y miren la cocina. Miren la cocina. Una cocina amplia con su desayunador. Para la gente que quiera hacer una buena comida, ¿verdad? Vamos a mostrarles la parte del patio. Para que de aquí pasemos a las habitaciones. Fíjalo ahí. Entrando por ahí, usted puede entrar desde la marquesina. Tenemos esta parte. Noten que toda la vivienda está completamente envejada. No hay manera de entrar hacia el patio. No hay manera de entrar hacia ningún lado de la casa. Porque todo está muy bien asegurado. Lo mismo pasa aquí. El techo, toda esta parte tiene sus rejas. Y esta es la parte del patio. No es un patio enorme. Pero tiene su patio. Y por ese pasillo se sale hacia el frente. Vamos a ver la casa por dentro ahora. Aquí están... Tiene su tubería del gas por debajo de la tierra. Esta es la bomba de la cisterna. Y tiene una... Tiene bomba sumergible. O sea, que no hay problemas de agua con la bomba sumergible. Y tiene su cisterna. O sea, que eso está resuelto aquí. Vamos a ver ahora la parte de las habitaciones. La casa tiene tres habitaciones con dos baños. Esa es su habitación. Esa que está ahí. No la vamos a mostrar porque hay personas ahí. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es otra habitación secundaria. La casa no está habitada. Lo que está siendo utilizada como para almacenar ropa y cosas así. Y vamos a ver la habitación principal. Esta es la habitación principal con enormes clósetes. Miren los clósetes en madera preciosa. Esos son unos clósetes muy amplios en madera preciosa. Y aquí está el baño de la habitación principal. Estamos hablando de tres habitaciones con dos baños. Sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado que vivimos en el patio. Y vamos desde la cocina. Me quiero despedir de ustedes porque yo sé que esta parte le gusta mucho a la gente. A mí me encanta la parte de la cocina. Miren, desde esta cocina, desde esta amplia cocina, aquí en esta residencia en los Alpes, Santo Domingo. Este, cerca de la autopista San Isidro, se está vendiendo por 5 millones, 4 millones 950 mil pesos. 4 millones 950 mil pesos es el precio de esta magnífica residencia aquí en Residencial, el Alpes, por la autopista San Isidro, Santo Domingo Oeste. 809-974-2565 es mi teléfono. Llámame. Atención New York, todas las noches de 8 a 10 p.m. en el 107.9 FM del dial, vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue en la emisora Cane y Digital, La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través de Livio.com, emisoras cibernéticas, My Tunnel Radio, la página oficial Cane y Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube Cane y Digital RPV, el romperrutina Francanei del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Seguimos mostrándole casa, mi gente, seguimos mostrándole casa. Esas dos, ustedes ven aquí, comenzando en esta esquina. Tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, galería, marquesina para dos vehículos, área de lavado, 85 mil dólares. Usted la ve ahí, piensa que usted en 60 días se puede mudar en ella. Estamos presentándoles casas disponibles en el área de Santo Domingo Este por la autopista San Isidro. Estamos en el residencial Montelindo. Varias opciones les he presentado. Si le interesa, comprar una casa por aquí, Santo Domingo Este, cerca de la autopista San Isidro, 809-974-2565. Llámeme ahora y venga a mudar en 60 días. Vendo apartamentos en los casicascos del Distrito Nacional. Son dos torres independientes con un lobby común. Apartamentos desde 220 metros de construcción, con sala doble, balcón tipo terraza, sala, comedor, cocinas fría y caliente, área de lavado, medio baño de visitas, tres habitaciones cada una con su baño y walk-in closet, estar familiar, estudio, un proyecto con terminación de primera, pisos en mármol, baños en porcelanato importado, puertas en madera preciosa, cocinas importadas, tres parqueros techados, locker, amplio lobby, área social con jacuzzi, gimnasio equipado, área de juego para niños. Precios desde 376 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosa casa de oportunidad en Alameda Este de Santo Domingo Oeste, un residencial con garita de guardián, seguridad, agua y luz 24 horas, cerca de plazas comerciales, cines, colegios, universidades, de los principales centros comerciales de la capital, facilidades de transporte por las avenidas 27 de Febrero y la Kennedy. Es una casa de dos niveles con 334 metros cuadrados de construcción y 879 metros de terreno, con marquesina para cuatro vehículos, galería, sala de estar, cocina con desayunador, área de lavado, una amplia área de recreación con piscina y varios gazebos. Tiene cuatro habitaciones, cada una con su baño y su closet y cuarto de servicio completo, área para jardín, precio especial 22 millones negociables. Llame ahora al 809-974-2565. Vendo villa totalmente ameblada en el Metro Country Club de Juandolio, un exclusivo desarrollo residencial ideal para quienes les gusta disfrutar de la naturaleza cerca de la ciudad. Con seguridad 24 horas, tiene 233 metros cuadrados de construcción, de tres habitaciones, dos y medio baños, sala, comedor, cocina, family room, picusi, barbecue, sistema de agua potable, dos parqueos, precio 240 mil dólares. Llame ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el exclusivo sector de Piantini, cerca de las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill, con 15 niveles de construcción y tres y medio niveles de parqueo soterrado. Un proyecto con tres áreas sociales completas en el segundo y decimoquinto nivel. Rustoff en el piso 15, terraza techada, terraza destechada, área de barbecue, gimnasio totalmente equipado, baños, piscina de nado, mini golf, apartamentos desde 47 hasta 180 metros de construcción. De una, dos y tres habitaciones con sala, comedor, cocina modular, baño de visitas, balcón, todas las habitaciones con baños privados, habitación principal con walk-in closet, área de lavado, cuarto de servicio con baño, estudio, separación 5 mil dólares, 20% de iniciar a la firma del contrato, 30% durante la construcción y 50% a entrega. Llame ahora al 809-974-2565. Vendo de oportunidad casa de dos niveles en Marañón II de Santo Domingo Norte, al lado de las avenidas Jacobo Masluta, cerca de centros comerciales, colegios, escuelas, hospitales, con transporte todo el tiempo, en un residencial cerrado con solo tres casas, primer nivel con marquesina, galería, patio, sala, comedor, cocina, cuarto útil, área de lavado, medio baño de visitas, segundo nivel con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, terraza, precio, 6 millones 900 mil pesos. Llama ahora al 809-974-2565. Estamos en la parte final del programa de hoy y yo simplemente les quiero decir lo siguiente. Lo más importante para usted comprar su apartamento, su casa, es tener un buen crédito. No importa en qué parte del mundo usted viva, usted puede vivir en Alemania, en Estados Unidos o en República Dominicana. Si donde usted vive, usted ha manejado bien su crédito, usted se ha asegurado de pagar a tiempo sus compromisos, usted no va a tener problemas en comprar su casa o su apartamento en la República Dominicana. No es tener buen crédito en República Dominicana, es tener buen crédito en el mundo, lo que le va a facilitar a usted llegar a tener su casa. Por eso, cuide su crédito como la parte más importante de su vida, con el objetivo de llegar a tener realizado el sueño de tener su casa. Y como ustedes me han pedido mucho casas, porque me viven pidiendo casas, y me dicen, me dicen, yo quiero una casita. No hay casitas. Yo les tengo casas de uno y de dos niveles en una zona excelente de Santo Domingo Oeste, por la autopista San Isidro, que son las que vamos a ver a continuación. Gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos vamos a ver en una entrega más del programa. Vean las casas de uno y dos niveles que vienen a continuación. Y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en una entrega más de País al Día. Hola, mi gente. Promesa cumplida. Casas para que ustedes escojan la que quieran. En este proyecto que les voy a mostrar, tenemos cuatro modelos de casas diferentes. Les muestro una. Miren, esa que ustedes están viendo ahí, tiene dos terrazas, tiene dos niveles, tiene parqueo para dos vehículos, tiene mucho patio, y arriba usted tiene pues terrazas para disfrutarla como usted quiera. Esa que usted tiene ahí es otro modelo, que sería el segundo modelo, y vamos a ver esta de un nivel, y después les muestro aquella de dos niveles. Como ven, aquí tenemos la marquesina para dos vehículos. Entrando por aquí, tenemos la parte de la galería. Miren la madera, que es una construcción muy buena, madera resistente. Tenemos parte de la sala. Aquí tenemos el comedor. Por aquí viene la cocina con su desayunador. Vamos a ver la parte de las habitaciones. Todas tienen tres habitaciones con dos baños. Las de dos niveles tienen cuarto de servicio. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Esta es una de las habitaciones secundarias. Noten que los clósetes tienen su área arriba para el maletero, y se lo entregan para que usted lo arregle a su gusto. Aquí tenemos, ahí va el clóset de la ropa blanca, ese espacio que está ahí. Aquí tenemos otra habitación secundaria, también con su clóset amplio, y por aquí vamos a ver la habitación principal. Esta es la habitación principal. Como ven, bastante amplia, y tiene su baño privado. Ahí es el baño privado de la habitación principal. Vamos a ver ahora una de dos niveles. Como les dije, aquí hay cuatro modelos diferentes de casas. Para que usted seleccione la que esté a su gusto. Los precios para las de un nivel van desde $77,000 dólares, y para dos niveles desde $115,000 dólares. Esta que vamos a ver es una de dos niveles. ¿Qué tiene? Pues su marquesina. Mire, la presentación de la casa, ¿verdad? Esta es una zona muy tranquila, una zona muy bonita, con su seguridad 24 horas. Tiene portón para entrada, ¿verdad? Tenemos aquí la parte de la galería. Miren el espacio que tienen al frente para jardín. Usted la puede remodelar, la puede poner su verga, como usted quiera. Y por aquí vemos la sala. Esta es la parte de la sala. Llegamos aquí al área del comedor. Aquí tenemos medio baño de visita. Ahí va el medio baño de visita. Y aquí vemos la parte de la cocina, que es una cocina amplia, como ustedes pueden ver. Por aquí llegamos a la parte del patio. Y el cuarto de servicio. Aquí está el patio. Estas dos que ustedes ven ahí en construcción, son dos modelos diferentes a esto. O sea, que hay cuatro modelos de casas de dos niveles, y un modelo de casa de dos niveles. Este es el área de lavado y este es el cuarto de servicio completo. Todas estas casas que están disponibles para ustedes son, pues, el cumplimiento de mi promesa de que les iba a buscar casas. Y usted las tiene disponibles aquí en Santo Domingo Este, por el área de la autofita San Isidro, en el residencial Amalia, que toda esta zona se llama Amalia. Usted me llama ahora al 809-974-2565, si usted quiere ser propietario de una casa de un nivel, como la que le mostré, o si usted quiere ser el propietario de uno de los cuatro niveles de casas de dos niveles, y las de dos niveles tienen inclusive el cuarto de servicio. 809-974-2565. María me recuerda que yo no les hablé de las habitaciones de arriba, pues, subiendo aquí, por estas escaleras, subimos al segundo nivel, y arriba hay tres habitaciones con dos baños, y la habitación principal tiene su baño privado. O sea, las casas de dos niveles tienen las tres habitaciones arriba y todo el espacio que ustedes vieron aquí abajo, más el cuarto de servicio. Las de un nivel, usted la puede modificar a su gusto. Es decir, usted se compra una casa de un nivel y la puede modificar como usted quiera. Gracias, María. Llámeme al 809-974-2565.